¿Qué oportunidades tienen cuando se gradúan para acceder a becas que les permitan estudiar en las mejores universidades del mundo y conseguir un doctorado? Ismael López conversó con los rectores de la UAM y la UNAM León y con un científico de la UCA y nos cuenta la historia. Mientras países como Brasil, Chile y México cuentan con un plan nacional para la formación de sus mejores cerebros en programas de doctorado en las universidades más competitivas del mundo, en Nicaragua no existe ni siquiera un borrador de proyectos. Primero nos hace falta un plan de país, qué es lo que el país quiere, hacia dónde va y en base a eso tomar decisiones acerca de en qué áreas deberíamos de hacer un esfuerzo para formar recursos humanos y más o menos en qué cantidades. Eso no existe. El doctor Ernesto Medina es una voz autorizada para hablar sobre educación superior. Fue por 12 años rector de la UNAM León y ahora dirige la Universidad Americana UAM. Los países que tienen programas de formación tienen una agenda nacional. En el caso de Brasil, pues que creo que es paradigmático, ellos están conscientes de que si quieren mantener su posición de líderes en la región y por eso están mandando, creo que son más de 100.000 jóvenes a las mejores universidades del mundo, financiadas todas por el Estado. En Nicaragua ni siquiera se ha planteado una discusión seria para identificar qué tipo de profesionales especializados requiere el país y destinar un fondo para financiar sus becas en el exterior. Son países que creo yo saben lo que quieren tienen una agenda. En el caso nuestro se ha discutido desde hace mucho tiempo la necesidad de tener una masa crítica de científicos, de gente formada al más alto nivel para que nos ayude a hacer realidad una agenda que vaya transformando poco a poco el modelo económico del país. Porque creo que hay ya un convencimiento de que con el modelo agroexportador tradicional difícilmente Nicaragua va a transformarse. Los mejores alumnos de nuestras universidades no reciben apoyo del Estado para poder aplicar a un programa nacional de becas que le permita continuar sus estudios en el exterior. Yo creo que es una cuestión de voluntad política. Sí es costoso, pero el beneficio que el país obtendría de poner en marcha un plan bien dirigido y organizado de formación de recursos humanos tendría para el país creo que hay unos beneficios que no se pueden cuantificar. Para el doctor Jorge Huete, director del laboratorio de biología molecular de la UCA, las universidades deberían de hacer más en la formación de los nuevos científicos. Las universidades deberían promover programas de motivación y de estímulo científico y de ingeniería. En algunas universidades se está haciendo algún esfuerzo por comenzar con eso, pero debería ser un programa bien estructurado de largo plazo en donde se forman gente en iniciación científica. Sin embargo, la escuela debería de ser el primer campo de aprendizaje. En realidad el problema que existe en este momento es que no se están formando vocaciones científicas desde la escuela y ahí es en donde en realidad se debería enfocar el mayor esfuerzo porque de nada sirve venir a estimular las vocaciones científicas en la universidad cuando la persona no ha tenido una formación a largo plazo desde la escuela media. De ninguna manera vamos a formar científicos ingenieros de alto nivel si la educación primaria y secundaria es deficiente como lo es en Nicaragua. En Nicaragua se calcula que hay 150 personas con grados de doctorado. De estos, siendo optimistas, podrían existir 50 en el campo de la ciencia. Lo que se debería hacer es preparar científicos en las universidades nicaragüenses, lo cual no se está dando. Hay algunos programas y algunos intentos que son más bien el esfuerzo de algunos profesores, de algunos científicos distribuidos en las diferentes universidades que tienen esa motivación de preparar a sus grupos de trabajo, a sus jóvenes que trabajan con ellos. En la UCA el doctor Huete capta lo mejor del talento de la universidad y le ofrece la oportunidad de formarse en el laboratorio. Como no existe la carrera de biología molecular ni como biotecnología tampoco, lo que hacemos es que se nutre este laboratorio de estudiantes o de los últimos años de universidad o gente que acaba de egresar que vienen de diferentes profesiones como biología, química, ingeniería, ingeniería industrial, por ejemplo. Y generalmente tengo la suerte de contar con muy buenos estudiantes o muy buenos egresados de otras universidades. Después de un riguroso programa de entrenamiento en formación científica, estos jóvenes alzambuelo... Tienen motivaciones de salir al extranjero a hacer sus doctorados, PHD en carreras científicas. Y la esperanza es que a largo plazo se va formando un buen grupo de jóvenes que eventualmente regresen al país y que puedan ellos mismos crear sus propios centros o sus industrias, porque alguna gente escoge ir al sector privado. En la UNAM León, la segunda universidad más grande del país, el rector Octavio Guevara, más que interesado en formar científicos, está preocupado por reponer a los profesores que van envejeciendo. Ahora con el tema de la jubilación de nuestros docentes, estamos viendo la crisis del año pasado. Hay departamentos que se van quedando sin el personal y entonces vemos la necesidad de crear la política de relevo. Y para ello, pues nuestra primera atención, junto en coordinación con las facultades y la adherencia estudiantil, es ir seleccionando estudiantes para irlos incorporando. Ya se han ido retirando los profesores que fueron formados en la época de ya la herencia de Mariano Fiallo, de Carlos Túnerman, Mariano Fiallo Gil. Esa generación que se formó en esa época a niveles de maestría, doctorado, ya prácticamente todos estamos en edad de jubilación saliendo y el relevo también, esa área tenemos que ponerle atención. Por lo pronto, la única estrategia que tiene Nicaragua depende de los propios jóvenes universitarios, de su talento y autoesfuerzo para buscar cómo salir a especializarse al exterior, aprovechando las becas que ofrecen algunos gobiernos. Si Nicaragua no se dedica, no dedica a los esfuerzos necesarios para la motivación de las carreras y las vocaciones, no tiene ningún lugar en el futuro y en el presente, que ya es la economía del conocimiento, tampoco lo tiene, a no ser que desde ahora se comiencen a formar las carreras científicas en donde podamos competir y la única forma en que los países como Nicaragua pueden surgir es utilizando el talento de sus gentes y fomentando esas vocaciones. Es el panorama que enfrentan los mejores talentos de las universidades nacionales cuando se gradúan, con la excepción del Banco Central que históricamente ha tenido un programa para apoyar por sus méritos a sus funcionarios para que a través de becas puedan cursar maestrías y doctorados en las mejores universidades del mundo y regresar a esa institución. No existe un programa nacional para apoyar a los mejores graduados universitarios del país. Es cierto que hay oportunidades a partir de las becas que otorgan algunos gobiernos, pero eso es diferente a contar con una política nacional para apoyar la formación de los mejores talentos, una estrategia nacional de país con recursos asignados por el Estado, como la que cuenta Brasil, Chile, México y otros países latinoamericanos. Nicaragua sigue en deuda con sus mejores estudiantes. Nicaragua sigue en deuda con los mejores talentos de la Corte 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 de la Corte.